Esta es una de mis fotos favoritas, la de la entrevista que le hicimos a Mario Vargas Llosa unos días antes de que fuera nombrado premio Nobel de Literatura. Yo disfruté muchísimo la entrevista porque además es uno de mis autores favoritos y bueno pues me regalaron mis compañeros en la redacción de Primero Noticias pues este como portarretratos, este marco en forma de televisión y ahí pusimos la foto de Vargas Llosa.